Doy la bienvenida a Marcel Guzmán de Rojas, es el director general de Neotec, quien nos acompaña. Señor Marcel, buenas noches, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por hablar con nosotros en un momento tan tenso que se vive en Bolivia, pero es muy importante conocer primero y que nos explique, le explique a los bolivianos cuál era la función y responsabilidad de Neotec, para tenerlo muy claro, porque aquí hay temas tan complejos como el entender que si hubo algo mal, dónde pudo haber estado y quién sería el responsable. Entendamos entonces con su explicación cuál es la responsabilidad o cuál era la responsabilidad de Neotec. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Cuál era su función? Nosotros ofrecimos el servicio de soporte en el uso de un software que tenemos para la transmisión de resultados electorales y para realizar el cómputo electoral que vendimos al Tribunal Electoral el año 2016. Desde el 2016 en Bolivia se han realizado con nuestro software 11 elecciones y en cada elección nos han contratado, como es natural, al proveedor para dar el apoyo técnico en el uso de esta aplicación. La operación... Cuando... Sí, perdón, adelante, lo escucho. Es el registro de los... Le preguntaba, para entender, perdón, le preguntaba, para entender, en pocas palabras, Neotec se encargaba de que hubiera un constante flujo de información, sin embargo, el conteo no depende de Neotec. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es absolutamente correcto? El Tribunal Electoral, por ejemplo, para el TREP, para los resultados preliminares, contrató a más de 7.600 personas para registrar los datos en todos los recintos electorales o los centros de votación, como se conocen en otras partes de América Latina. Ahora déjeme plantearle este escenario hipotético. En el momento en el que se lleva a cabo el voto, se registran las actas, se le saca la copia y son transmitidas, no hay un punto de control dentro de este proceso previo a la transmisión por parte de Neotec. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un acta que se encuentra alterada y tiene origen en una de las mesas y esta se transmite así, Neotec lo único que hace es tomarla, transmitirla y entregarla. ¿Esto es correcto? Es absolutamente correcto. ¿Por qué le pregunto esto? Le pregunto esto, perdón, le pregunto esto porque tengo en mi poder dos actas y de muchas otras más que se han venido denunciando. Tengo en mi poder dos actas en las que, y ya las daba a conocer en el programa en días pasados, la 26, 6, 3, 8 y 3, 4, 7, 9, 9, en donde, por ejemplo, votos válidos hay 142 cuando se registraron 132, es decir, menos votos de los que se supone que habría. Electores habilitados, 164 contra 140, nada más que emitieron su voto. En fin, con estas irregularidades y estas actas son transmitidas y se encuentran en el informe oficial, no en el TREP, en el informe oficial. Evidentemente estas actas en las sumas y restas también están mal en cuanto a los resultados en el ámbito de presidente y vicepresidente. ¿Cómo es que esto llega y NEOTEC tiene alguna responsabilidad o no de que estas actas se hayan tomado en cuenta a pesar de presentar irregularidades? El cómputo electoral está normado por ley y lo realiza la sala plena, es responsabilidad absoluta de la sala plena de los tribunales electorales departamentales. Ellos deciden, ellos tienen que mirar acta por acta, además la deberían de presentar ante los miembros de los partidos políticos que están presenciando el cómputo electoral, la prensa y los demás presentes y la observan, la analizan y deciden si está computada o anulada y esa es responsabilidad exclusiva de la sala plena de los tribunales electorales departamentales. Es decir, en este caso, cuando incluso en una de las actas que es la 34799, además de haber un error en la suma de resultados, solamente está la firma del delegado del MAS. Y en el acta 26638 no hay ni siquiera firma de delegado y también la suma de resultados está equivocada. En estas dos actas, en estos dos casos particulares, la responsabilidad recae en el órgano electoral. Le pregunto a usted, y de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a usted y a su conocimiento, ¿estas actas debieron haber sido anuladas? Entiendo que son causales de anulidad cuando no están firmadas por los suficientes jurados electorales. Ahora, la potestad de decidir sobre la validez o anulidad no es nuestra, es exclusiva del Tribunal Electoral Departamental. Muy importante establecer todo esto para que los bolivianos y la audiencia internacional entienda hasta dónde es que llega la responsabilidad de Neotec. Además, ¿de quién es la responsabilidad entonces de que irregularidades como estas hayan pasado y hayan llegado incluso al resultado oficial? Actas que debieron haber sido anuladas formen parte de un resultado oficial y hayan sido tomadas en cuenta, como lo constató el equipo de conclusiones, al menos, le digo, en estas dos actas que pudimos verificar. Hay denuncias de muchas más. Pero ahora vayamos a otro punto que ha generado una gran controversia, señor Marcel. Es la interrupción del TREP, del reporte de resultados preliminares y la denuncia que, de acuerdo a las declaraciones del senador Jerko Núñez, se apoyan en un informe de Neotec. Dígame qué pasó y quién lo llamó, a qué hora lo llamó y por qué le pidieron que interrumpiera la transmisión del TREP. Al regresar, entérese de todo el trasbambalinas, precisamente, de qué fue lo que pidieron, quién lo pidió, qué hablaron, a qué hora fue y cuáles fueron las razones. De primera mano, de primera mano, se va a enterar usted. Ya regreso. Ahora vayamos a otro punto que ha generado una gran controversia, señor Marcel. Es la interrupción del TREP, del reporte de resultados preliminares y la denuncia que, de acuerdo a las declaraciones del senador Jerko Núñez, se apoyan en un informe de Neotec. Dígame qué pasó y quién lo llamó, a qué hora lo llamó y por qué le pidieron que interrumpiera la transmisión del TREP. Comencemos por un primer procedimiento. Se acordó que a las ocho iba a haber una presentación, o a las ocho menos cuarto, una presentación por parte de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral para los resultados. Entonces, se pidió algo normal que se ve en muchos países, es que por un tiempo se detenga la generación de resultados, porque si no, lo que ocurriría es que cada tres minutos, mientras la presidenta lee los resultados, hay otros datos en la pantalla y se vuelven rápidamente obsoletos. Pero, al concluir la conferencia de prensa, se espera resumir esa generación de resultados y continúa normalmente. Lo que ahora ocurrió es que al concluir la conferencia de prensa, ocurren dos cosas. Por un lado, en el edificio donde estaban los 350 operadores de verificación de actas, que es un proceso en el que el acta registrado en el teléfono por el operador en el recinto electoral se vuelve a validar por una persona en el centro de operaciones del CEDESI, del Servicio de Registro Civil. Se corta el Internet, y el Internet es necesario para poder acceder los datos que han sido transmitidos a la nube y continuar el trabajo de verificación de actas. Entonces, yo, aproximadamente a eso de las ocho de la noche, recibo una llamada de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que me informa de que está en altavoz con los demás vocales y ella me dice que se debe suspender el TREP y que debo ir a una reunión de urgencia en otras oficinas del Tribunal Supremo Electoral que quedan en San Jorge, en La Paz. Después de eso, voy a la reunión. Y en la reunión, tal como lo dice el informe, que entiendo que el senador Núñez lo hizo público, me exponen tres motivos. Uno es que había un servidor extraño usado y efectivamente no era extraño el servidor, pero no es el que se debió haber usado. Es solamente un servidor perimetral. Y después se me dice que cambiaron las tendencias de los resultados en este tiempo, lo cual es falso, que muestro que los resultados avanzan de una manera bastante lineal, no hubo ninguna inversión de resultados, y que observan un tráfico anormal en la verificación de actas. Lo cual también, o sea, hubo un tráfico muy elevado, pero esa era la hora normal. Y en realidad el tráfico elevado comenzó un poquito más de media hora antes, 45 minutos antes de la conferencia de prensa. ¿Y qué significa tráfico anormal? Es que todos los teléfonos comienzan a transmitir. O sea, a eso de las 7 de la noche ya terminó el escrutinio en la mayoría de las mesas, y obviamente estos 7 mil operadores que estaban desplegados a lo largo y ancho del territorio boliviano y en el extranjero donde se emitió el voto, empezaron a transmitir actas bastante rápidamente. Con lo que se comienza a transmitir actas, también se comienza a verificar actas más rápido. Y eso es lo que explica ese elevado tráfico. En el informe muestro, además, cómo fue en la anterior elección nacional, que fueron las elecciones judiciales, y se puede observar que las curvas de tráfico son casi idénticas. Así que, después de haber dado esa explicación con los vocales ahí presentes, no había ningún motivo de seguir suspendiendo el TREP. Sin embargo, ellos deciden suspenderlo hasta el día siguiente. Déjeme preguntarle varias cosas. Primero, cuando me dice, con la presencia de los vocales, ¿estaba Antonio Costas, el vocal Antonio Costas, vicepresidente, estaba o fue excluido? No estaba, cuando yo llegué a la reunión, no estaba el vocal Antonio Costas. Él llega 10 o 15 minutos después. Sin embargo, él se entera de cuál es la decisión y las justificaciones que le dan por parte de María Eugenia Choque, ¿correcto? Es correcto. Bien, segundo punto. Se corta el Internet. ¿Usted sabe por qué se cortó el Internet? ¿Hubo alguna explicación lógica o técnica que me pueda compartir del por qué se interrumpió el Internet? ¿Por qué se interrumpió el Internet? La respuesta al regresar. En Twitter, arroba soy F del Rincón, concluo el XBOL 9, es la etiqueta, ya ven. Se corta el Internet. ¿Usted sabe por qué se cortó el Internet? ¿Hubo alguna explicación lógica o técnica que me pueda compartir del por qué se interrumpió el Internet? Alguien lo tuvo que hacer. Lo que sé es que en realidad se intervinieron el router que daba la conexión Internet al edificio donde estábamos haciendo la verificación de actas. Cuando me dice que intervinieron el router, esto quiere decir que fue un ser humano el que tuvo que interactuar con él mismo para la interrupción del Internet. ¿No fue una causa técnica en la que no haya intervenido el ser humano? Es muy probable. Es muy probable. No tengo la seguridad para poder afirmarlo, pero todo suena a que alguien lo hizo. Todo suena a que alguien lo hizo. El servidor perimetral. ¿Qué quiere decir esto de servidor perimetral? ¿Cómo es posible que existiera el mismo y no se hubiera reportado o percatado antes? ¿Esto es normal o es anormal? El servidor perimetral es un servidor que para los que saben informática tiene un servidor HTTP, NGINX, se llama un reverse proxy técnicamente y es un primer filtro a los paquetes que llegan antes del servidor donde se realiza la operación. Nosotros usamos ese servidor desde el 20 de septiembre y este servidor estuvo en operación en toda la parte de preparación, en los simulacros, en las pruebas previas que se hizo y había un nuevo servidor para eso para el día de la elección, pero se omitió, o sea, la orden ya no llegó para cambiarlo y no se hizo ese cambio. Entonces se usó el servidor viejo que también estaba activo. Es decir, que esto no es del todo anormal. Ahora, cuando me habla usted de inversión de resultados, que era lo que alegaban o lo que decía María Eugenia Choque, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Inversión de resultados, ¿a favor o en contra de quién? ¿Puede usted decirme qué es lo que alega María Eugenia Choque? ¿Habla de algún partido en particular? Sí, la inversión de resultados no lo menciona María Eugenia Choque, lo menciona la vocal Cruz en esa reunión y ella dice que primero estaba ganando un partido y después gana el otro. ¿Cuál era el que estaba ganando primero que le dice la vocal? El MAS, el partido de gobierno y que después empieza a ganar Carlos Mesa, el primer candidato contendiente. Pero esa inversión no ocurre. En ese periodo de tiempo que ellos ven los resultados, estaba siempre encima el MAS y después Carlos Mesa. O sea, no hay un cambio de tendencia tampoco en ese periodo que ellos puedan justificar de que está ocurriendo algo raro con los resultados. ¿Por qué cree usted que le haya dicho esta vocal, la vocal Cruz, que hay un cambio de tendencia y que favorece a comunidad ciudadana como un elemento, como un argumento para suspender la transmisión de los resultados preliminares? Es decir, ella le dice esto, le dice que hay un cambio de tendencia, que hay un cambio de tendencia en el que el MAS deja de ganar y va ganando comunidad ciudadana de Carlos Mesa y que esto es una causal también para interrumpir los resultados preliminares. ¿Cómo ella le justifica esto? Ella me dice que los vio los resultados, que eso le apareció en la pantalla, pero nosotros en ningún momento, nosotros vimos, tenemos grabados los resultados que publicamos cada tres minutos y en ningún momento se produce eso. En ningún momento se produce esto. Cuando me habla de una tendencia lineal, estamos hablando de que se mantiene más o menos aproximadamente el mismo rango de diferencia entre un partido y el otro, el que va ganando y el que va perdiendo. ¿Es correcto? Es correcto. En realidad había ya una tendencia difícil de ver, pero había una tendencia de separación de los porcentajes. Había una tendencia de separación de los porcentajes. ¿Qué tan amplia era esta tendencia de separación de los porcentajes? Y se lo pregunto, no sé si pueda dar el dato, al menos en ese momento con un ochenta y tantos por ciento de lo que se reportó en los resultados preliminares. Porque esto es muy importante, señor Marcelo, usted lo debe de entender, ya que hay solamente un punto cincuenta y siete que le está dando supuestamente el triunfo a Evo Morales. ¿Cuál sería la diferencia en estos porcentajes? Si pudiera darnos ese dato, lo agradecería mucho. Uy, me tomaría un ratito de mirar, pero ese es algo que no lo tengo aquí y al frente, pero es algo que todo el mundo pudo ver en las pantallas, en sus computadoras. Y la verdad no tengo de memoria los porcentajes que estaban en ese momento. Bien, aquí hay otro tema muy importante. Además de las actas que yo le mencionaba, que hicimos la investigación independiente por parte del equipo de conclusiones donde comprobamos estas irregularidades, hay muchas otras más que reporta, por ejemplo, un grupo de ingenieros informáticos encabezado por Edgar Villegas. Hay otras denuncias más de presuntos difuntos que habrían aparecido como votantes y esto tiene que ver con el padrón. Yo quiero preguntarle si en el padrón electoral que le entregaron a usted existía o cabe la posibilidad de que se hayan emitido un padrón electoral con personas que han fallecido como parte del mismo. Es correcto. Eso descubrimos después en el padrón electoral que nos dieron no estaban solamente los habilitados como debió ser, sino también estaban los inhabilitados. También estaban los inhabilitados. ¿Ustedes llamaron la atención al órgano electoral sobre esto? ¿Qué respuesta les dieron? Sí, lo vimos y lamentablemente lo vimos recién hace unos días y la respuesta fue de que coloquemos en la página donde se pueden ver los resultados del acta una aclaración diciendo que están los habilitados y los inhabilitados y que el sistema no sabe quién votó y quién no votó. Esto puede causar un conflicto importante en el conteo sobre todo cuando en estas mismas actas que le mencionaba que tengo aquí en mi poder no se especifica por ejemplo el número de ausentes en la votación. No se dice cuántas personas no votaron y el ingeniero Edgar Villegas nos decía esto puede ser una bolsa de votos que pudiera repartirse al no especificar el número de ausentes. ¿Esto es correcto? ¿Pudiera jugarse matemáticamente con este número? No, eso es creo una especulación un poco exagerada. En Bolivia tradicionalmente el acta no tiene el número de ausentes en realidad no recuerdo haberlo visto en los últimos treinta años entonces no hay una manera de llegar a esa conclusión eso es eso es un error. no hay una manera de llegar a esa conclusión me dice usted dentro del proceso la presentación del padrón dentro de la interrupción de la transmisión de los resultados preliminares si tuviera que darme una calificación en porcentaje o una calificación del uno al diez en cuanto a la normalidad o anormalidad del proceso que me diría en donde ubica esto no por parte de NEOTEC sino por parte del manejo del órgano electoral incluyendo esta interrupción de los resultados preliminares que siendo diez normal y siendo uno lo menos normal que pudiera ser es uno es lo menos normal que puede ser interrumpir el TREP es desastroso y así ha sido desastroso se tenía el compromiso de reportar el cien por ciento del TREP aclárenos eso por favor porque hay quienes dicen desde el gobierno que no era cierto que hubiera un compromiso de reportar al cien por ciento del TREP que me dice usted cuál era la directiva o en qué se había acordado que se había acordado con ustedes bueno llegar al cien por ciento en un TREP es normalmente imposible es una meta que se coloca pero es muy difícil de alcanzar nosotros alcanzamos el noventa y ocho punto algo por ciento de las actas transmitidas ya y consideramos que eso es un gran éxito lo que se planificó es y de las actas transmitidas sabemos que cerca del tres por ciento no las vamos a poder verificar porque o las imágenes son malas o tienen observaciones que no son interpretables de una manera muy sencilla entonces el nuestra meta era llegar al ochenta por ciento a las ocho de la noche y superar el noventa por ciento a medianoche esa era la meta esa meta se hizo pública en una presentación a la prensa pocos días antes de la elección al día siguiente hubo una presentación a los partidos políticos también y esa era la meta de alguna forma afectó y de qué forma y qué tan importante es el impacto que pudo haber tenido la injerencia de los vocales o del órgano electoral en el trabajo de neotec hizo su trabajo más difícil más complicado lo entendemos desde el momento en que hay esa orden de interrumpir el TREP de reunirse y de darle estas justificaciones pero qué tanto impacta el funcionamiento de neotec estas situaciones que vienen desde el órgano electoral o al menos de los vocales a nuestra función relativamente poco que era de supervisar y de prestar apoyo técnico a los que les afectó fue a la gente que estaba haciendo la verificación de actas que es un paso necesario para emitir los resultados electorales ¿Alguna de las justificaciones que le dan los vocales que le da a la misma María Eugenia Choque son válidos para haber interrumpido el TREP desde su perspectiva? No, no no son No y usted se lo dejó saber a María Eugenia Choque a los vocales les dijo esto no es lógico esto no justifica una interrupción no deberíamos de hacerlo usted se los dice ¿Qué le responden? Cuénteme un poco ese momento Ellos no responden siguen diciendo esto está mal no hay que hacer que no hay que seguir adelante y no no fue una no fue una conversación o sea yo expliqué puse los puntos y dije no esto está aclarado hay que seguir con el TREP o sea que prácticamente no le dieron opción llegaron le dijeron que se iba a hacer y no había marcha atrás esto es lo que hay que hacer y punto así es pero era para mí imposible porque ya no se podía seguir con la verificación o sea aunque yo hubiera querido no hubiera sido posible esto que me dice es muy importante ¿cree usted que estaba en el conocimiento o se los comunicaron si se interrumpe el TREP ¿será difícil poder reiniciarlo? ¿usted cree que ellos tenían el conocimiento o tenían el conocimiento de esto? pues parece que aquí el tema no era falta de conocimiento ¿no? de acuerdo a lo que nos dice sería una imposición por parte de los vocales pero a ver que me responde después de la cosa ¿cree usted que estaba en el conocimiento o se los comunicaron si se interrumpe el TREP ¿será difícil poder reiniciarlo? ¿usted cree que ellos tenían el conocimiento o tenían el conocimiento de esto? bueno a un vocal de un tribunal supremo electoral se espera que tenga ese conocimiento es decir que de acuerdo al conocimiento esperado de un vocal del órgano electoral sabían entonces que si se interrumpía reanudarlo iba a ser prácticamente imposible yo lo puedo esperar así vaya a lo que me refiero es de acuerdo a lo que se espera de un vocal y el conocimiento que debe obtener el mismo se puede suponer los subrayos suponer que estuviera en conocimiento de que una interrupción del TREP haría casi imposible reanudar el mismo ¿no? así es estamos claros en eso dígame una cosa yo le quiero oiga señor Marcel primero quiero agradecerle mucho la transparencia y quiero decírselo porque es importante y también la audiencia que lo entienda sus respuestas su no evasión de las mismas su no salirse por la tangente ser claro ser frontal ser directo yo se lo agradezco y creo que muchos bolivianos lo estarán haciendo también le voy a hacer tal vez la pregunta más compleja de todo esto ¿usted cree que hubo un fraude que se pudo cometer fraude en la elección? esta es la respuesta que todos los bolivianos necesitamos para continuar nuestras vidas en paz es fundamental ¿no? el TREP y el cómputo electoral albergan parte de la información que es necesaria para encontrar esta respuesta porque el TREP y el cómputo tienen las actas las imágenes de las actas y en esta fase de nuestro trabajo lo que nosotros aseveramos es que las actas que el equipo de gente ha recibido ha procesado están correctamente sumadas pero no hay que olvidarse que esa es una fase del proceso electoral hay una fase anterior que es el llenar la acta el hacerla que esa acta sea legítima y ese es un punto que también hay que enfocarse de ver si esas actas están legítimamente ingresadas al sistema y hay un segundo proceso que hay que verificar y es el proceso posterior a cuando se ingresan al sistema ¿no? cuando se emite el cómputo si eso se hizo de acuerdo a la ley si hay actas que están en el sistema que debieron ser anuladas ¿por qué no se anularon? o ¿por qué si se conoce de que hay actas que se modificaron ¿por qué no se hizo algo al respecto? eso es lo que falta en el sistema y aquí no me refiero al sistema Simobol sino al sistema electoral ¿no? y un mecanismo que permita recibir denuncias y que sean verificadas de una manera profesional y transparente dentro de las miles de denuncias que hay que muchas son absurdas pero que se encuentren las reales y se pueda dar eso eso es lo que puede dar otra vez confiabilidad en el resultado electoral ¿no? y eso es lo que necesitamos los bolivianos para saber si hubo fraude o no yo creo que en este momento nadie puede decir de una manera convincente si hubo o no hubo fraude interesante muy interesante la respuesta y la explicación ahora aquí se viene ya una nueva etapa en la que muchos no están de acuerdo es decir hay quienes dicen no hay segunda vuelta no reconocemos la elección queremos repetir la misma pero en todo esto entra un nuevo árbitro que es la OEA y la OEA estará tomando en cuenta ciertos lineamientos para realizar su auditoría en algún momento ha sido contactado Neotec cree que es importante que Neotec aporte información que esté vinculada al proceso principalmente con el tema del TREP ha sido así se le ha solicitado se le ha incluido cree que deba ser si esta mañana ya nos han hecho varias solicitudes de la base de datos de bitácoras de logs que por supuesto vamos a ofrecer con el mayor de los gustos y estamos ofreciendo a la OEA para realizar esta auditoría tienen todo nuestro apoyo ¿Usted cree que la OEA tenga tres cosas? La capacidad después de 11 días de encontrar cualquier tipo de evidencia segundo que tenga la credibilidad necesaria para de una vez esclarecer todo esto y tercero la metodología correcta para llevar a cabo una auditoría electoral Sí yo creo que sí la OEA tiene una una buena trayectoria de poner equipos de gente responsables de que son gente cauta que sabe evaluar las elecciones incluyen a funcionarios de otros tribunales electorales de prestigio así que yo creo que ellos lo pueden hacer lo que yo le pediría a la OEA es que aclare también en parte de su trabajo las denuncias que han circulado las actas que usted ha visto que yo he visto que muchos otros bolivianos hemos visto que nos preguntamos cómo es esto posible y esa es la gran pregunta es si son casos aislados que son estupideces de unas personas o si por el contrario es algo sistemático que se ha repetido y que tiene un efecto sobre el resultado electoral por supuesto además con un punto cincuenta y siete como usted lo sabe pues aunque sean estupideces de algunas personas pudieran tener un cambio y un impacto importante en ese punto cincuenta y siete que le daría a Evo Morales un triunfo a primera vuelta es decir la diferencia no es tan tan amplia como para que se pueda tener en la mesa estupideces de personas digámoslo así don Marcel Guzmán de Rojas el director general de Neotec mil gracias don Marcel por esta charla tan honesta tan abierta y tan clara de verdad que lo aprecio mucho y estoy seguro que muchos paisanos suyos lo harán también allá en Bolivia y en la comunidad internacional muchas gracias Fernando por difundir esta noticia pues ahí está la entrevista la invitación abierta a cualquiera de los vocales del órgano electoral para que nos acompañen y nos expliquen por qué tomaron esa decisión y se le impusieron a Neotec suspender la transmisión de datos preliminares aquí los espero de datos de datos de datos de datos